Hola a todos, somos un grupo de profesores de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, Emma Castelnuovo, y también del Instituto de GeoGebra de Madrid, Maslamal Magriti, y queremos enseñar en este vídeo cómo trabajar con la nueva aula virtual de GeoGebra, que le han puesto de nombre Classroom, han mantenido en inglés, y que combinada con una videoconferencia, perdón, sea cual sea la videoconferencia que utilicéis, da bastantes posibilidades. Bueno, pues voy a dejar que se presenten mis compañeros. Hola, yo soy José Luis Muñoz, Pablo Treviña, yo soy Monseriestra, y yo Iván Sánchez, y yo soy Álvaro Fernández. Bueno, pues yo en principio os voy a enseñar dos pantallas. A la izquierda estoy como profesor y a la derecha estoy como alumno. A la izquierda además he abierto una cuenta GeoGebra, que es muy fácil de hacer, ya os enseñaremos, y para poder ponerse como profesor hay que utilizarlo. A la derecha estoy recién entrado, no he entrado nunca, sería la primera vez. Bueno, pues tenemos aquí seleccionadas unas actividades, vamos a enseñaros dos. La primera forma parte de un libro y se pueden hacer también clases de libros de GeoGebra. Pero, por ejemplo, a esta le hemos sacado un libro que tiene 150 actividades, os crearía 150 clases. Entonces tenéis que tener cuidado de hacer una clase que sea una actividad concreta. Bueno, pues en este caso tiene un poco de teoría y un poco de práctica. Es una forma, luego veremos otra diferente. Entonces aquí la tenemos hecha para estudiar un concepto de álgebra, tenemos un poquito de teoría introductoria, aquí lo iríamos contando cada profesor como queramos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. El profesor puede ir contando lo que él entienda necesario, lo podemos repetir o podemos ir hacia adelante. Y en este caso tendríamos ya, como es un concepto sencillito, tendríamos un ejercicio. Yo se lo suelo explicar a mis alumnos, pues vamos a practicar. Tenemos esa igualdad y sustituimos un valor, siempre se va a cumplir, sustituimos otro valor, se cumple, sustituimos otro valor, se cumple, etc. Y la pregunta que le vamos a hacer al alumno es si es una identidad o una ecuación. En este caso, si son todas verdaderas siempre, pues va a ser una identidad. Que el alumno falla, pues le cuenta un error. Que acierta, que ya era lo único que podía hacer, pues le cuenta un acierto. Tiene que completar aquí hasta 10 aciertos y trabajaríamos así. Bueno, pues se supone que nuestros alumnos habrían entendido esto. Si no, se lo repetimos las veces que sea necesario. Entonces, arriba a la derecha tenéis un botón que dice Crea una clase. Pues vamos a crear esta clase. Se va a llamar como la actividad Prueba, Números y Álgebra. Le damos a crear. Y ahora cuando la cree, la pone un código. Entonces este código es el que tenemos que pasar a los alumnos. Las dos formas más sencillas. La primera es copiar este enlace que viene arriba. Yo copio el enlace y me voy a la videoconferencia que tengamos. Se puede hacer de más formas, por un correo electrónico, por el móvil. Y esto me pasa. Siempre le he dado dos veces y se lo paso. Solo con pulsar aquí, los alumnos, en este caso mis compañeros, van a poder entrar y van a empezar a trabajar. Bueno, otra forma de hacerlo. Pues les podemos pasar solo estas ocho letras y ahora entraré yo. Aquí a la izquierda como profesor tengo resumen de las tareas. Y veis que aquí ya hay cuatro alumnos que han entrado. Y yo ya estoy viendo lo que hacen los alumnos. ¿De acuerdo? Unos van adelante, otros dos. Aquí en la derecha yo voy a entrar como si fuera un alumno. Entonces veis, en la izquierda de los alumnos pone Classroom. Yo pulso y me pide el código de la clase. Yo copio el código que me habéis visto copiar y me dice que vaya a esa clase. Y voy a poner mi nombre. Álvaro. Muy importante. Yo estoy entrando aquí sin tener una cuenta de GeoGebra. Algunos de mis alumnos tienen su cuenta y otros no. Y veremos qué diferencia hay. Mis compañeros siguen trabajando aquí. Es posible que en algún momento alguno tenga un problema y se tenga que salir, se le corta la comunicación y vamos a ver cómo responde el programa. Bueno, pues yo empezaría a trabajar, que ya me deja. Tengo que avanzar un poquito y aquí arriba veis que pone Guardando. Y cuando lo guarde apareceré en la izquierda. Bueno, yo le voy dando aquí. Por ejemplo, esto es una ecuación y me ha contado un acierto. Se me ha salido, profe. Profe, me tengo que ir. Adiós. Hasta luego. Bueno, volver a entrar, ¿eh? Bueno, pues veis que esto puede pasar. Entonces veremos qué va a ocurrir luego. Pablo y José Luis se han salido y resulta que Pablo, yo pulso, llevaba seis aciertos y seis errores. ¡Ay, Pablo! Y José Luis tenía cuatro aciertos y cero errores. ¿Vale? Ahora veremos qué pasa. Bueno, ¿veis que yo ya he entrado? Bueno, pues veis que aquí me han dicho varios alumnos que se habían salido. Y yo veo que vuelve a aparecer Monse, que vuelve a aparecer Iván y que vuelve a hacer Pablo. Y sin embargo, José Luis no vuelve a aparecer. Si yo pulso en la pantalla de José Luis ahora, veis que vuelve a tener cuatro aciertos y cero errores. Parece que no ha avanzado. Luego vamos a ver si ha avanzado uno. Y sin embargo, Pablo, vemos que tiene siete aciertos y cero errores y en la otra tiene seis aciertos y seis errores. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ha debido querer engañarme. Como tenía demasiados errores y ha dicho, le engaño al profe. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Pablo y José Luis tienen una cuenta de GeoGebra, han entrado con ella. Si se salen y la borran, en el caso de Pablo, pues yo le pillo porque abre una nueva, pero yo tengo la antigua. José Luis, como abre una... José Luis, sigues en cuatro. No, tienes que refrescar porque sigo haciendo. Como os decía, Pablo ha intentado engañarme y José Luis, veis que si pulso ahora, en vez de cuatro aciertos y cero, tiene seis aciertos y cero. Eso quiere decir que ha vuelto a entrar en la que ya tenía porque él no lo ha borrado y vuelve a entrar sin problemas. Entonces es bueno que el alumno tenga una cuenta. En el caso de Monse y de Iván, pues ellos resulta que como no tienen una cuenta, entran simplemente poniendo el nombre. Cada vez que entren, aunque pongan el mismo nombre, no les reconozco. ¿Vale? Esto es importante porque podemos controlar qué están haciendo y qué no están haciendo. Otra forma de control que tenemos es pausar. Yo al darle a pausar, veis, a todos los alumnos les ha salido ahora esto, clase en pausa, y no pueden volver a escribir hasta que yo lo quique. Y entonces yo ahora podría coger una cualquiera y explicar a los alumnos, esto hay que mandarlo por la videoconferencia, qué es lo que quiero que hagan. Si no quiero que sepan quiénes son, aunque ellos saben que son de la clase, puedo ocultarles los nombres. Yo cogeré una pantalla cualquiera, esta de aquí, y veis que tiene no aciertos y cero errores, y quiero decir, mirad, para pasar a la siguiente tenéis que hacer una más, lo que se me ocurra, cuento lo que sea, y tienes que ponerla bien. Y ahora ya puedes ir adelante. Y puedo hacer cosas nuevas. Y veis que arriba pone, esto es solo una vista previa y no se guardará. Eso quiere decir que cuando yo vuelva y vuelva a reanudar, esta persona vuelve a lo que tenía. Lo que yo he hecho en su pantalla no sirve para nada. Y entonces ahora mi compañero Pablo, pues va a explicar otro tipo de prueba que podéis hacer con los alumnos, otro tipo de actividad. Como ha dicho Álvaro, nosotros tenemos que ir a una cuenta que tengamos de GeoGebra como profesores y buscar en nuestros recursos una actividad que hayamos preparado. En este caso, la que hemos preparado es de geometría, que está aquí, y consiste en tres preguntas para que veáis cosas diferentes. En una hay que pintar un polígono, un polígono regular, luego contestar el ángulo que hemos puesto como respuesta libre, y finalmente una pregunta de respuesta múltiple, para que veáis también cómo recoge los datos GeoGebra. La creamos, cogemos el vínculo y nos vamos a nuestra videoconferencia, la que sea, y en el chat con el que estemos trabajando, pues pegamos ese vínculo que acabamos de hacer. Ellos ya les llega, ahora pincharán y a nosotros nos empezará a aparecer aquí los estudiantes. Ya veíais que había un alumno que había entrado, han entrado tres estudiantes, José Luis, Monse, Álvaro e Iván. Si ya voy a mirar las tareas, si ahora pincho en tarea 1, en la tarea 2 ya aparecen José Luis Muñoz y Álvaro y Monse, a lo habéis visto en tiempo real cómo aparecía su respuesta, y en la tarea 3 tenemos cómo van apareciendo las respuestas de opción múltiple, y además aquí en respuesta de los estudiantes sale el nombre de lo que ha contestado cada uno, que por cierto pueden cambiar durante el ejercicio. Se lo permite GeoGebra, así que si no queremos que nos engañen, pues a veces tendríamos que estar atentos. En la tarea 1, como veis aquí, se ve en pequeñito lo que ha hecho cada uno, y así podríamos evaluar estas tareas que les hemos mandado. Y con esto hemos terminado. Vamos a poner un enlace a unos materiales de Berzinski y de Campuzano para que podáis ver vídeos sobre el aula GeoGebra.